¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M. Y en este video les voy a decir cuál plugin es muy especial para mí y que lo uso en todas mis mezclas. Así es que quédate en este video y pues quédate hasta el final. Claro que sí amigos, pues estamos en otro video más, un poquito diferente a sugerencia. Pues como siempre les digo, leo sus comentarios, de todos los comentarios que me ponen ahí en mis videos y sugerencias que me dejan por ahí. Y pues en esta ocasión tengo un video diferente. Vamos a mostrarles uno de los plugins favoritos que uso para mezclar la batería. No en sí, solamente la batería, para todo lo uso, pero especialmente me gusta mucho para la batería. Y este plugin es muy esencial, todos los ingenieros, este es muy clásico entre todos, porque es una de la marca SSL. Y en esta ocasión pues aquí lo tengo el plugin ya listo para mostrárselos. Y para mostrarles más que nada cómo funciona este plugin. Pero antes que nada pues te invito a que te suscribas a mi canal, le des like a este video, lo compartas con tus camaradas. Y por supuesto te invito a que me sigas en mis redes sociales en Facebook, Arreglos de Poca M en Instagram, Arreglos de Poca M. Y por supuesto acepto sugerencias, como siempre les digo, leo sus comentarios. Si no les contesto, pues leo su sugerencia. Y ya de ahí nos basamos para hacer más videos. Y en esta ocasión pues nos tocó hacer un video de producción. Querían más que nada saber cuáles son mis plugins favoritos. Y les voy a mostrar uno de ellos. Uno de ellos pues es este plugin, que es el SSL. Más que nada este es de la Waves, de la colección de Waves. Y me gusta bastante porque es un ecualizador individual. Tengo otro ecualizador también de la SSL, que es de la Universal Audio. Este que tengo por aquí. Que va a aparecer aquí. Ese también me gusta bastante, pero como que estoy más acostumbrado a usar este ecualizador del Waves. Como que ya me acostumbré al sonido. Y ya estoy más familiarizado más que nada con la ecualización que trae este ecualizador, que es de la Waves. Y este pues es de Universal Audio. Este porque ya viene pues más que nada con el compresor, el limitador, pues aquí ya incluido. Pero no sé por qué a mí siempre me ha gustado ecualizar primero solamente con este ecualizador. Este siento como que está más libre. Siento como que, bueno, son cosas ya pues de, yo creo de mi mente o de mi oído. Que siento que ecualizo mejor cuando pongo este ecualizador. Y ahorita les voy a dar una probadita. Escuchen más que nada un poquito. Este es el kick. Ahorita pues está flat como quien dice el ecualizador. Lo voy a bajar poquito aquí para que se escuche mi voz. Y empiezo a ecualizar. Por ejemplo, me gusta ponerlo así. Y luego le apachurro a este botón, el que dice más tres. Y ya ahí cambia el sonido. No sé si lo notan. Ya empieza a ser un poquito más ponchadito. Después de ahí pues ya le empiezo a dar más ponche. Más ponche. Y voy buscando más que nada, como quien dice, el sweet spot. Donde creo que el bombo se podría escuchar más sabrosón. Por ahí ya me empieza a gustar el bombo. No sé si empiezan a notar la diferencia. Y si le damos para acá. Pues ahí te da un poquito más medios bajos. Y si le damos un poquito para acá, este balanceo, pues ya empiezo a escuchar el ponche. Escuchemos la diferencia. Mucho, mucho la diferencia. Ahorita vamos a arreglar el volumen. Porque yo sé que de repente van a decir que se oye muy recio con la ecualización. Pero hay que anivelar también el volumen que le dicen el gain staging. Por ejemplo, primero me gusta ecualizarlo. El sonido como me gusta. Y ya después voy anivelando el volumen. Depende como se necesite. Entonces, por ejemplo, ahí los bajos. Ahí me encanta cómo suena. Y pues aquí ya es cuestión de ustedes si quieren quitarle, como quien dice, los bajos en cuestión de que le hagan el roll que le dicen para quitarle los, digamos, lo que se oye atrás. Los sonidos que no queremos es de los bajos. Aquí lo pueden hacer así también. Yo casi no me gusta moverle mucho. Prefiero tenerlo más o menos por ahí. Cuando mucho que le quite de bajos. Porque quiero que se oiga el bombo siempre grande. Porque ya cuando empiezo a quitar uno aquí, pues de repente ya empieza a cambiar el sonido. Se ve más chiquito. Entonces, me gusta dejarlo cuando mucho por ahí. Si es que le quito, yo a veces no le quito. Entonces, ya después de que ecualizo más que nada esta área por aquí. Ya me paso a la otra área, la que viene siendo aquí los medios y los altos. Aquí ecualizamos solamente los bajos y medios bajos. Entonces, ya aquí vamos a la área donde están los medios y los altos. Y aquí ya es donde ustedes ven si quieren darle un poquito más de, que le dicen crispy el sonido o que le dé más cacheteado el bombo. Pues eso ya es cuestión de gustos. En mi caso, pues poquito tal vez le voy a dar. Tal vez por ahí no me gusta tampoco tan cacheteadón. Y pues ahorita vamos a combinarlo ya con los otros sonidos a ver cómo va sonando. Lo voy a ir poniendo y quitando para oír la diferencia. Pues como pueden ver, es mucho la diferencia del sonido. Ahora voy a nivelar el volumen porque está muy recio. Entonces, usualmente como lo anivelo es, escucho primero cómo está el sonido antes de ser ecualizado. Digamos, ahí es el volumen que empecé a nivelar mis sonidos, mis volúmes. El gain staging de la batería. Entonces voy a tratar de igualar el volumen más que nada para que no se escuche recio cuando le quita el bypass. Entonces, en este botón. Entonces, por ahí creo que ya está mejor. Ya está parecido el volumen. Pero el cuerpo pues es diferente, ¿no? Ya se oye más gordito el bombo. Y le quitamos la ecualización. Y ya comparamos el sonido. Y ahí está más que nada parecido el volumen, ¿no? De lo que queríamos. Se lo ponemos y ya está ahí otra vez el bombo ya más amplio, más gruesecito. Entonces, este es uno de los plugins favoritos que me gusta usar en mis mezclas. Entonces, como les digo, lo uso para todo. Para, en general, a veces para... Pues sí, más que nada para todo. Me gusta mucho para el bombo, para la batería, para la tarola. Me encanta bastante para la tarola, para las voces también. Este es muy, muy bueno porque le da un sonido muy finito a las voces. Pues es un ecualizador muy universal. Que se lo recomiendo más que nada a los que no lo conocen. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor ya lo conocen y lo han trabajado. Pero para los que no lo conocen, solamente les comento que este es uno de mis plugins favoritos para trabajar en producción. Así es que, pues aquí está otro video más que me habían pedido por ahí. Querían saber cuál era uno de los plugins favoritos que uso aquí en el estudio para grabar y para mezclar, perdón. Y pues ahí está, eso es uno de ellos. Después les voy a ir mostrando más plugins que estoy usando en las mezclas. Y después vamos a hacer una mezcla todos juntos para que vean cómo queda ya con estos plugins que hago, que pongo en general en mis mezclas. Así es que, gracias por ver este video. Ojalá y les sirva de inspiración o de gran ayuda. Y por supuesto, suscríbanse a esta página para seguir haciendo más contenido para todos ustedes. Y como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye. 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 Bye.